Las rutas que seguimos para encontrar los sabores que nos identifican y las tradiciones que componen nuestra sabiduría popular, transmitidas de generación en generación. Todo pueblo que quiera mantener su cultura, tiene que afanarse día tras día por el rescate de sus tradiciones. A yo de esas comidas modernas, yo te digo francamente, a mí no me gustan mucho. El famoso Tercera Edad, lo único que es muy sabroso, pero no deja de ser una medicina. Yo me impiré en raíces naturales y en tallas populares de origen religioso, pero de una forma autodidacta. Rutas, sabor y tradición. Por TVS.